Bien, vamos a tocar el tema con el que arrancamos este noticiero y por supuesto es la noticia que ha estremecido a Latinoamérica, no solamente al Perú, sino a toda Latinoamérica, inclusive en Europa también ya se han divulgado pues algunas informaciones al respecto y tiene que ver con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski allá en el Perú, el presidente Kuczynski. Y por eso vamos a establecer en este momento contacto con la periodista Rocío Pachari para que nos diga cuál es la situación que se vive en el Perú. Sabemos que esto tiene que ser pues confirmado mañana en el Congreso, pero ¿qué se está viviendo en el Perú en este momento? Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, arriba Perú, sin duda un día negro para nuestro país. En estos momentos lo que se espera es la confirmación de esta aceptación a esta carta de renuncia por parte del Parlamento o de la República. Hace instantes el Congreso se ha pronunciado y ha indicado que rechaza el argumento basado en esta carta de renuncia. Recordemos que en esta carta lo que el presidente renunciante ha indicado es que no se ha debatido de manera alturada ni transparente y han tenido alteraciones y ha habido una distorsión del proceso político y la discusión sobre el proceso de vacancia. Este argumento específicamente ha sido rechazado por el Congreso de la República que mañana finalmente en la tarde va a debatir si es que acepta o no esta carta de renuncia. De aceptarla, quien sucedería a Pedro Pablo Puchín, si sería el actual vicepresidente Martín Vizcarra, quien además es embajador del Perú en Canadá y quien ya ha tomado un vuelo como el que llega esta noche a nuestra capital. De no aceptar esta carta de renuncia continuaría este proceso de vacancia para el cual se necesitan solamente 87 votos y hasta hoy ya llegaban a más de 100. Hay un clima de mucha incertidumbre, de temor también por parte de que pueda ser el impacto económico, como pueda afectar a nuestro país, a los recursos de las inversiones y como se tenían estimado el crecimiento del PDI, que se estimaba que sería 3.7% este año. Pero todo ahora está en manos del Congreso de la República. Recordemos también que nosotros en Perú va a ser anfitrión de la Cumbre de las Américas para el mes de abril. Claro. Y que hay muchos, muchos temas en juego tras esta crisis política, este día negro especialmente, que ha llegado con la renuncia de Pedro Pablo Cuchín Cigodá, un economista y empresario de 79 años, quien asumió este cargo, como bien lo mencionaban, hace un año, 7 meses y 21 días. ¡Gracias!